La nueva temporada de Extremo a Extremo, René Brea de la Mano, está produciendo este espacio. Saben ustedes que luego de estos cambios, en lo que tiene que ver con los medios tradicionales, que hemos dado paso y hemos dado mucha cabida a la tecnología, pues hay programas de televisión que han ido cayendo su popularidad, como es el caso de Extremo a Extremo, luego de que en esta temporada anterior, donde estaban las famosas Extremas, Carolina Aquino, Nayoni Reyes, estaba Juvel Kisperalta, Jessica Peralta, Jessica Peralta, yo estoy hablando de las Extremas, las que iniciaron primero en Extremo a Extremo, pues ya después que ellas salieron, como que la cosa ha ido bajando, yo siento que Michael Miguel está viejito ya, pero aún así, como que ya deberían irse reinventando en cuanto a los presentadores, y eso es lo que está haciendo René Brea ahora, y inició... ¿Y quién es esa? ¿Quién es esa? Esa es una joven nueva, yo no la había visto, pero ya inicia la nueva temporada de Extremo a Extremo, están Gaby de Sangles, está Nelfa Núñez, que es la que más me alegra que esté ahí, porque es del Cibagüe, es vegana. ¿Y esa es una grafía nueva? Es nueva, muy bonita se ve, está Verónica Batista, María Luisa Molina, la joven que viste ahí a la rubia, Francesca Astier, son los nuevos rostros de Extremo a Extremo. Francesca Astier representó el Distrito Nacional en Miss República Dominicana en el 2019, junto a Claudi Dalí, ganadora de ese año, y Kimberly Jiménez, Miss RD 2020. María Luisa es una venezolana que en poco tiempo se ha robado el corazón de los dominicanos, está Nelfa Núñez, que la estamos viendo en pantalla, vegana, que llegó a Santo Domingo formando parte de Pégate y Gana con el Pachá, y ahora entra de extremo a extremo Verónica Batista, una personalidad bastante imponente, participó en Pégate y Gana con el Pachá también. Esa es la escenografía más linda. Los dueños del circo también. Bella. Gaby de Sangles, que muchos la conocen. Yo te voy a decir algo. La escenografía, ¿qué es? ¿Y qué? La escenografía es tan voluptuosa. Pero de esas mujeres, ¿cuál te gusta? No, 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 ninguna. Ese no, eso no te gusta. Nelfa, Nelfa, pero se está, Nelfa se está como alejando mucho de la sencillez de ella. No, si tú supieras que no. Se está alejando mucho. Ese Verónica. Demasiado maquillaje, demasiado maquillaje. Entonces Nelfa es como la más, la más sencillita. Las otras son demasiado, y me refiero a eso. Ah, ok, porque por ejemplo Nelfa hoy, yo la vi y yo le escribí, yo le dije, qué linda te ves. Pero se está apartando mucho de esa sencillez con la que nosotros la vemos diariamente. Sí, Ale, pero por ejemplo, ella hoy estaba súper linda, ponlo, dale para atrás el video. Sin pestañas, mira qué linda, sin pestañas, con pizas, un maquillaje sumamente sencillo, mira qué lindo, ese color le queda bellísimo. Yo te voy a decir algo, de las que más me alegra que haya entrado de extremo a extremo, me refiero a Nelfa Núñez porque es vegana. La escenografía parece una colmena de abejas. Sí, está bien que... Y la de nosotros, llena de ladrillo. El Cibao, el Cibao se esté sintiendo. Claro. Se sienta a nivel nacional e internacional. Ahora bien, Rosy, yo entiendo de que la televisión tradicional ha ido descendiendo muchísimo, y lo hemos venido diciendo hace un tiempo ya, hace uno o dos años, recordamos Che Verenay que salió del aire de manera extraña, ¿verdad? Pero, involucionar en la televisión, a irme a sentar detrás de una mesa, con un micrófono aquí que me tapa la cara y con un audífono, para mí eso no era una televisión moderna e innovadora. Aunque tengan todo lo view que tengan. Ahora, mire esa escenografía, Rosy, compáralo con una mesa, con cuatro tigres, cinco tigres ahí hablando, está, 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 dándole la lengua, sin imágenes, sin, sin vestuario, sin nada. Entonces, para mí es involucionar. Esto que está haciendo René Hebrea, de extremo a extremo, entrando todas estas figuras para poder alcanzar los ratings necesarios, provoca de que también la televisión nueva, Rosy, que estamos haciendo nosotros en las redes sociales, pues cambie ese formato de, de esa mesa con todos los micrófonos ahí, que ya estamos, eso es radio. Que nos pongamos las pilas. De todas maneras, auguramos mucho éxito. Te tengo que decir que él y de Jiménez, nuestra amiga, harán reportajes desde Moca. ¿Qué es la primicia? Ah, para que tú sepas. Hoy, hoy el primer reportaje no salió, pero va a salir a partir de mañana, Dios mediante. Buenísimo. Sí, ellos se están innovando. Hay una asistente de producción que es Mocana, que es Liz, hija de nuestra amiga Lourdes Arlequín, de Arlequín Modas. Liz está en la parte de asistente de producción de René. Ya Eli terminó el reportaje, sale mañana. Dios mediante, y eso es positivo, de que nosotros en Moca tengamos ese salpicón, de extremo a extremo. Estoy loca por ver el reportaje de Eli. Cuando lo terminen, pues vayan a sus redes, que ella lo va a subir también. Y cuando lo pongan ya mañana. Y nos alegra que, bueno, la televisión siga creciendo y que innobe. Vale la pena que se siga expandiendo también, además de creciendo, expandiendo en el sentido de que puedan darle esa oportunidad. No me gusta ya la palabra. Porque ya cada uno de las provincias, cada uno de los influencers de cada ciudad, tienen su impacto en esa pequeña sociedad. Sí, pero ellos se están dando cuenta de eso. Y por eso quizás ahí está viendo René Brea, a Eli, que quizás está dándole seguimiento a sus redes, ve la dinámica que ella tiene, por ejemplo, de crear unos reportajes turísticos chulísimos que está haciendo últimamente. Y que capte ese público de Moca. Porque que en toda la ciudad de Señor, en toda la provincia, cada gente, cada influenciador, cada talento tiene su público. Y eso le va a ganar rating a ellos. Entonces le va a ganar rating. Entonces yo creo que es importante que sigan pensando en el Cibao, en los pueblos, para que talentos tengan ese espaldarazo y ese espacio para promover lo bueno. Ya es tiempo, Rosy, de que en cuanto a televisión se refiere y a radio rompamos el peaje, Rosy. Esa idea de que del peaje para allá no hay nada o del peaje para acá, que lo tenemos todo. Ustedes se equivocaron, porque aquí en el Cibao hay muchísimo talento y una muestra de ello es la mayoría de comunicadores que han trascendido, señores. Son de Pacada y Cibao. Son orgullosamente cibaeños, aunque hablemos con la I.